Muchas bendiciones amigas, amigos Hoy, Sagitario Del 1 al 7 de Enero de 2017 Marcado, nada más y nada menos Que por la carta del Rey de Oro que ves en pantalla Rey de Oro Marcado por la carta de la Codicia Que puedo observar Y por supuesto, nada más y nada menos Que dos de espada Así de sencillo Bien, 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 bien Antes de comenzar Dicho mensaje Vamos a ver Vamos a compartir con todas y todos ustedes Unos aspectos astrológicos Que Está muy marcado durante esta semana Del 1 al 8 de la Codicia Al 7 de Enero Del 2017 Ok Muy pero muy marcado Hoy Llega un espíritu Invitado Muy especial Este es Un Rey de Oro Las personas que son videntes Intuitivos Podrán de alguna manera Percibirlo 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 De alguna manera Podrán percibirlo Y ya les voy a hablar El mensaje que trae este espíritu El día de hoy Para todos y todos nosotros Ok Pero antes Unos aspectos Astrológicos Muy importantes Sol en casa 3 Sol en casa 3 Así como aquel Que abre la puerta De su casa E inmediatamente Percibe los rayos Del sol Así tú también Podrás entender Que es un nuevo año Y que todo se observa De forma apacible Sol conjunción Plutón El abrazo en familia Será ideal De tal forma Que mientras Vislumbran el paisaje Tú como líder de familia Podrás señalar Todo el futuro Que positivamente Les espera Sol sextil Marte Así como aquella mujer Que en su cocina Sabe que se esperan Nuevos retos Pero con seguridad En sí misma Decide abordarlos Así tú también Lograrás sentir Todo el potencial Que tienes como mujer Y de forma decidida Y de forma decidida Estarás dispuesta a ser Un pilar Importante Para tu familia Ahora sí Amigas Amigos Sagitario Del 1 al 7 Enero 2017 Marcado por el rey De oro Que ven en pantalla La carta De la codicia Del tarot egipcio Y quien viene a hablar El dos de espada La luz está diciendo Hoy hace presencia Este espíritu Los que son Cazadores de fantasmas Que son casas fantasmas Los que son Digamos Casas fantasmas Los que son Este Videntes Espiritistas De Alain Kardec Los que son De la corriente De Cico Javier Los famosos Videntes De Argentina Los que son Ya más de la corriente De Rapparravicini Los que son Que paleros Santeros Brujos Este Los que son De la Wicca Los que Son Videntes Los que son Psicólogos Parasicólogos De alguna manera Quizás puedan Captar este mensaje Del rey de oro Ustedes me pueden Dejar Durante el transcurso Del video Sus comentarios Pero básicamente Este espíritu Nos viene a decir Levanta la mano Derecha Ok Este espíritu Levanta la mano Derecha Y nos viene a decir Lo siguiente Es tiempo Para los de Sagitario Ya llegó el tiempo Embraguetarse Los pantalones Ok Así de sencillo Embraguetarse Los pantalones Significa Precisamente Que bueno Si Darse el abrazo Del año nuevo Dice este espíritu Un hombre Ok Pero después De todo eso Los regalos Que haya que compartir Pero este espíritu Sobre todo Señala Lo vinculado Con Él habla Como de unas montañas Ok Él está señalando Como unas montañas Y se dice Él habla Como de que manos A la obra Ok Él dice Él está diciendo Con su mano derecha Él señala la montaña En este momento Este espíritu Del rey de oro Y dice Ahí está la montaña Hay que empezar Él muestra la imagen De una pala Y dice Hay que empezar A escarbar Ok Porque este es como un minero Ah claro Este es un rey de oro O sea Los rey de oro Recuérdense que Para esta época De que pertenece Este espíritu Ellos buscaban Como buscaban El dinero En la tierra Entienden Esto no es Ahorita Que ahorita En los tiempos Transmodernos Este Uno en la internet Hay servidores Y uno monta Una página Wey Y eso da dinero Uno monta Un dominio Uno monta Un Una máquina De bitcoin De hacer bitcoin Un minero Y eso da dinero Ok Da bitcoin Da satoshi Da dogecoin Da litecoin No Ya no Ya eso pasó Ok Ya eso Bueno En los tiempos De él Eso no existía O sea En los tiempos De este espíritu Él habla De Usar la pala Comenzar a Al trabajar Con la pala Escarbar la tierra Y al escarbar La tierra Él dice Hay que ir A buscar Los diamantes Y también El oro Parece que Donde era Este espíritu Había como Montañas ¿No? Y entonces Esas montañas Ellos ganaban El dinero También en los ríos Le está diciendo Este espíritu Está diciendo Está señalando Un río Y él dice En ese río Hay diamantes Entonces Le está diciendo Hay que quitarse Los zapatos Y hay que ir Al río De diamantes Para buscar Los diamantes Y el oro También Se parece Que con una especie De viandita Ellos movían Pues la tierra Y sacaban oro Este espíritu De donde él viene El tiempo Que él viene ¿Ok? Entonces nos dice Manos a la obra Si Nos da un abrazo Nos dice Como no El feliz año Y todo eso Pero manos Sobre todo Manos a la obra Porque él dice Que vienen retos Muy fuertes ¿Ok? Que hay que estar Muy preparado Para las olas Que vienen Olas muy fuertes Que intentarán De alguna manera Aplastar a muchos ¿Ok? Entonces él dice Que hay que tener Las fortalezas Bien sólidas Que es para él Él habla de castillo Porque este es como Un hombre como medieval Acuérdense que En estos tiempos No era como Hoy en día Las casas A los apartamentos Y este espíritu Entiende las cosas Como que Vienen olas Muy grandes Y entonces Que tener Olas para ellos Pueden ser una dificultad Quizá en el lenguaje De él ¿Ok? Entonces él dice Que hay que tener La fortaleza preparada El castillo preparado Pero él dice Que hay que comenzar A trabajar Desde la primera semana De enero ¿Ok? Si usted es vidente O este es psíquico De los que me siguen Cada día Sencillamente Usted De alguna manera Ha captado Este espíritu Hágamelo saber En la cajita de comentarios Del video Para así juntos Poder Discernir De repente Si usted conoce Más Usted es índigo Usted es niño cristal O niño índigo Y de repente Percata Percibe El nombre De este espíritu Bueno Coméntemelo En la cajita de comentarios Del video Porque de repente Alguno de los que me está Escuchando Siente el nombre De este espíritu Y me lo comenta Y abrimos vínculo De luz Con respecto a eso Saturno En Sagitario Así como aquellos Que reunidos En el nacimiento Y junto al arbolito De navidad Disfrutan Del año nuevo Así ustedes En familia Lograrán reunirse Para disfrutar De los regalos La dama De la casa Mostrará Lo mejor De sí Con sus mejores Platos De tal forma Que compartir La comida En el hogar Será algo Verdaderamente especial Debido a la estrella Que brilla En la dama Del hogar Recuerda Que como hombre Deberás de estar Atento De esa dama Que brilla En el hogar Así que Llevarle Un presente Como un chocolate Podrá ser Un gesto Que ella apreciará Mucho Será una gran Oportunidad Para el abrazo En familia De tal forma Que esa alegría Se conecta Con la estrella Que brilla Para ustedes En el hogar Tú como hombre Darle un buen Apretón de manos A tus hijos Será algo Verdaderamente especial Y por qué no Jugar con ellos Un rato Para así Sentir La alegría De compartir Juntos En familia Imagínense Está claro Esto está claro Los regalos Están aquí Ok Y el Esto está clarísimo Y la dama Está aquí En el dos de espada Ok Porque es femenina Y esto está claro Las que saben De cartas Ya lo vieron Ya lo vieron Como los cielos Hablaron Y las cartas Lo certifican Ok Cuando se dice Saturno en Sagitario Así como aquellos Que reunidos En el nacimiento Es decir Donde nació Jesús Y junto al arbolito De navidad Solo marca El dos de espada Ok Disfrutan del año nuevo Claro Porque es la primera semana De enero de 2017 Antemano Feliz año A todos mis amigos Especialmente A mis amigas tarotistas Vamos Amigas tarotistas No paren la crítica Siempre Es bueno Recibir sus felicitaciones Pero también la crítica Porque recuerden Que en la variedad Está el buen gusto Así ustedes en familia Solo marca el dos de espada Lograrán reunirse Para disfrutar De los regalos La dama de la casa Mostrará lo mejor de sí Con sus mejores platos De tal forma Que compartir la comida En el hogar Será algo Verdaderamente especial Debido a la estrella Que brilla en la dama En el hogar Eso se lo certifica usted El dos de espada Recuerda Que como hombre Deberás de estar atento De esa dama Que brilla en el hogar Como hombre Estar atento A esa dama Que brilla en el hogar Ese es el rey de oro Que ya él les dio Ya este es como medieval Ok Ya les habló un poco De lo que hay que hacer ¿Ve? Y se concuerda Con lo que este espíritu Decía al principio Ok Deberás de estar atento De esa dama Que brilla en el hogar Así que llevarle un presente Como un chocolate Podrá ser un gesto Que ella apreciará mucho Será una gran oportunidad Para el abrazo en familia De tal forma Ese abrazo en familia Lo marca la codicia De tal forma Que esa alegría Se conecte con la estrella Que brilla para ustedes En el hogar Tú como hombre Darle un buen apretón De manos a tus hijos Será algo verdaderamente especial Y por qué no Jugar con ellos Un rato Para así sentir La alegría De compartir juntos En familia Ves los juguetes Y todos los regalos Eso como hombre Será una labor Bien importante Que deberás de realizar Listo Bonito ¿Verdad? Bonito 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 Bien bonito ¿Qué les puedo decir? Un mensaje espiritual Muy fuerte ¿Ok? Durante el transcurso del video Voy a poner esta carta aquí Porque los que son intuitivos Niños índigo Niños cristal Si me dicen Si ven ese espíritu En la cajita de comentarios Del video Sería interesante ¿Ok? ¿Qué les puedo decir? Él me dice Que es como medieval Ustedes decidirán Vamos a hablar De fraternidad De rosacrucis ¿Ok? Fraternidad De rosacrucis Es el mensaje Del día de hoy ¿Ok? Cita textual De wikipedia No obstante Uno de sus supremos Grandes maestros Reuben Swinbur Clymer Tuvo conflictos De interés Con otra organización Rosacruz Estadounidense La Morg Bendecidos sean Continuó la cita textual Probablemente Debido al rápido éxito Cosechado por esta última Desde su fundación Poco después de que Clymer Ocupara su cargo Este denunció En varias publicaciones Aparecidas A partir de 1928 Las actividades De Harvey Y Spencer Lewis Explicando lo que Según Su opinión Constituía el carácter Irregular Del amor Y relacionándola con la Ordo Templi Orientis Y en particular Con el polémico Ocultista Aleister Crowley Es cierto Que Lewis Fue admitido Por Theodore Renz En el seno De la Oto En 1921 Aunque Exclusivamente De forma Honoraria Y las supuestas Relaciones Con Crowley No han sido Nunca probadas La doctrina De las fraternitas Rosa Crucis Enseña Que hay un solo Dios Creador Y fuente De todo Según afirman En cada individuo Se encuentra Enterrada Una partícula Del elemento divino Una chispa divina Esta chispa celestial Es considerada Como el alma Por otra parte Dios concedió El libre albedrío Al ser humano Y la posibilidad De disminuir O hacer crecer Esta pequeña Chispa A través De los pensamientos Deseos Y acciones La vía Para desarrollar El alma Consistiría En transmutar La naturaleza Inferior Humana Y al mismo Tiempo Hacer crecer El sentimiento De amor En el interior De cada individuo Actualmente La fraternidad Rosa de Crucis Se encuentra presente Casi de forma Exclusiva En el continente Americano Teniendo su sede Central en Quakerton Estado Pensilvania Estados Unidos Fin de la cita Textual de Wikipedia Veamos Ay que bello La fortuna Miren que bello La fortuna Que les parece La fortuna Marca A la orden Bendecidos Sean mis amigos De la orden Rosa Cruz Tengo muchos amigos Bendecidos Sean todos Que les puedo decir Imagínense ustedes De alguna manera Se dice Que es una orden De De vínculos Muy importante Con Con La solidaridad Ok Se habla No marca la fortuna Porque se habla De extender la mano De abrazo De fraternidad Ok Sobre todo En esta parte Cuando se dice Que Hay un solo Dios creador Y fuente De todo Porque eso Dice la luz Que influye En la sabiduría De los de la orden Ok Se habla Sobre todo De que esta es Una orden En los cielos De sabiduría Pero también De elevación Es decir La mano de Dios Está presente Lo cual Significa Que las personas Que son tocadas Por esta orden Quizás Por su carácter De iniciática Comienzan A ascender Comienzan Progresivamente A elevárselo Ok A elevarse Fíjense Que hablan De la partícula Del elemento Divino Una chispa Divina Ok Eso lo marca No hay duda La carta de la fortuna Que pueden ver en pantalla Que les parece Bellísimo El mensaje ¿Verdad? Bueno amigos Le di un mensaje Bellísimo Marcado por la carta De la fortuna Si usted es intuitivo Y ha sentido Que esta carta Le ha dicho Pues Esa sabiduría Que tiene esta orden Y usted quiere Dar su opinión Al respeto Puede hacerlo En la cajita De comentarios Del video Ahora bien Si usted Está de acuerdo En compartir Con su familia Esos regalos Y con su dama La jefa De la casa Que va Que tiene Que va a brillar Con una estrella Dorada De su opinión Si está de acuerdo Y si esto Le da apoyo Para su vida Sobre todo En cuanto al rey de oro Bueno Fue un espíritu Que vino a hablar ¿No? Un espíritu Bastante Medieval Por su forma De expresarse Porque él es como Minero ¿Qué? Él es como Minero Y me habló De castillos Y todo eso Así que este es Un espíritu Medieval Que ha estado presente En la tierra Durante años Porque mira Todavía existe Esta carta Y lo que existe Tiene un sustento Espiritual Si no No puede existir Así de sencillo Bien Amigas Amigos Este fue el horóscopo De Enrique Este Recuerde Si usted es intuitivo Y vio este espíritu Y me quiere Quiere dar su opinión Al respecto Hágalo saber En la cajita de comentarios Del video Recuerde Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos